Justamente esta mañana la Secretaria de Salud Capitalina, Oliva López, reiteró la importancia de mantener las medidas sanitarias. Podemos reunirnos con personas en grupos pequeños, o sea, ya no estamos como el año pasado, donde había muchas más restricciones, pero si nos seguimos cuidando, esta protección personal y los dispositivos que el gobierno de la ciudad ha puesto a disposición de las personas, pues nos permiten ir avanzando en el control, en la mitigación de la pandemia, ir abriendo actividades con seguridad y protegernos contra el conjunto de variantes.